Que milagro tiene que pasar para que me ames Estrella del cielo a decaer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Sigo preguntando, de que sigo mal y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas o ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba al oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Y sabes que eres la princesa de mis sueños Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba al oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Tengo tantas ganas, mi amor, de estar contigo Solo contigo Solo contigo Yo te amo, yo te adoro Si no, si no estás conmigo Si no estás conmigo, muero ¡Clau! Tengo tantas ganas, mi amor, de estar contigo 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 Contigo, mi amor, contigo Oh, 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 oh Gracias.